Es momento de mensajes, de compartir lo que nuestros televidentes nos expresan, nos cuentan, las opiniones, los puntos de vista, reiteramos, nuestro WhatsApp está habilitado 2975-374080. Hoy en el rinconcito de los mensajes lo tenemos Adrián Flores. Adelante Adrián. Bien, suplantando a Facundo aquí en el rinconcito de los mensajes. Buenas tardes, en Tejada Gómez corre el agua potable por tres cuadras sobre el pavimento nuevo hace más de 30 días, dice Lucero, le recordamos a los televidentes que nos mandan el nombre y también el barrio donde están mandando el mensaje. Hola amigos de Canal 9, necesito pedirles por favor que pasen este mensaje. Soy novidente y quería pedir urgentemente si me pueden dar un trabajo, porque si no, no voy a poder hacerme cargo para que en mi casa nunca falte nada. Ya no sé qué hacer, se los pido por favor, comuníquense a este número. Vamos a estar dando el número también de este televidente. Silvina, bueno, hay que decir que hay cupos también con respecto a... Sí, hay cupos y las empresas reciben beneficios impositivos y fiscales por aplicar el cupo de discapacidad. Esta persona está buscando trabajo por esta vía desde la semana pasada. Alguien, una mano, tiene que poder darle. Esperemos que desde aquí alguien pueda solidarizarse y tenemos nosotros el contacto por si alguien quiere tomar contacto con esta persona. Buenas noches, consulta en los canales como, por ejemplo, Telefe no pone nada acerca del vecino Yurcín, ¿cómo deberíamos hacer? Dice Sandra, bueno, hay que decir que Victorio Yurcín está siendo buscado a nivel nacional. Sí, ya sé. Esto lo ha informado la policía. En el día de hoy continúan trabajando los perros de búsqueda de personas de la Policía Federal Argentina en la escombrera municipal. Lo hicieron desde el sábado, durante el domingo y también en el día de hoy a lo que se sumaron máquinas retroexcavadoras. La policía centra su búsqueda en ese lugar porque fue el último lugar en el que los perros de búsqueda de personas y rastros han marcado. Decíamos, los perros locales, pero también estos tres perros que llegaron de la superintendencia de bomberos de la Policía Federal desde Buenos Aires. Del vecino Yurcín no se sabe nada desde el 16 de enero. El jueves de la semana pasada la familia pide colaboración a los vecinos e incluso también a los camioneros que hayan llegado a la escombrera municipal. Quizás alguien lo levantó del lugar, lo llevó hasta otro lugar y tiene miedo de decir que lo hizo. Bueno, piden colaboración porque no se sabe nada desde ese día. En la escombrera municipal dijeron que lo vieron. Solamente uno de los más de 50 personas que trabajan en el lugar dijo haberlo visto, pero nada más se sabe. pedimos colaboración a la población para poder encontrar a Victorio Yurcín, este policía retirado del que nada se sabe desde el 16 de enero. Tincho, ¿cuándo llegan tus canciones o poemas? Se ría acá el televidente. Algún conocido amigo. ¿Te conoce, parece Martín? Sí, puede ser. Le contamos a los televidentes que Martín es muy bueno con la guitarra y también con los poemas. ¿Qué tarda la guitarra? Pues sí, hace rato que no hago, pero bueno. Gracias, amigo. Un abrazo. Siguen llegando algunos mensajes. ¿Piensan que nosotros somos tontos? No, no pueden acomodar un basural y nos dicen que un derrame a un río por minería es controlable, que aprendemos sobre la marcha Yo quiero agua, el oro y lo que dicen que hay cuando en realidad es una excusa para borrar nuestra Patagonia. Y están enojados porque la gente se moviliza gracias Canal 9. Bueno, claro. No se puede controlar un basural. ¿Cómo se va a hacer para controlar una explotación minera? Es muy bueno el planteo del televidente. Bueno, el petróleo que lleva 110 años de explotación es minera y no se puede controlar. Buenas noches en la calle Miguel Cané del barrio Ameguino Nuevo. Hace varios días que hay una pérdida de agua potable y nosotros sufrimos los cortes. Una vecina de kilómetro 3. Bueno, son muchos los mensajes que llegan por cortes de agua. Corte de agua y pérdidas de agua. Y pérdidas de agua. Un tema que es recurrente y que ya lo hemos tratado la semana pasada. Hola Canal 9. Por medio de ustedes solicito a la municipalidad que coloque reductores de velocidad en Avenida Roca y Rementería. Los autos circulan a velocidad alta y algunas veces se torna complicado cruzar. Gracias. Un vecino indignado. Dice no con el nombre. Y esa zona creo que es la zona del colegio, la zona de la escuela. Claro. Roca y Rementería. Exacto. Zona complicada para el tránsito. Bueno, son algunos de los mensajes que vienen llegando aquí. Vamos a estar compartiendo los mensajes de los televidentes en el rinconcito de los mensajes.